Autoridades federales estarían muy cerca de capturar a Néstor Isidro Pérez, alias el Nini, jefe de Plaza de los Chapitos, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con medios especializados en narcotráfico, el Nini, habría logrado escapar de un operativo de las fuerzas federales, quienes catearon dos de sus ranchos, y en cuyo interior localizaron tres tigres de bengala, los cuales quedaron a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, para su inspección, manejo, y traslado. Las autoridades no revelaron la ubicación de los ranchos cateados por las fuerzas federales, sin embargo, se sabe que son propiedad de Néstor Isidro Pérez, alias el Nini, quien solía presumir dichos tigres de bengala en las redes sociales. En el primer cateo se identificó al interior de una jaula, un tigre macho adulto en aparente buen estado físico y de salud, mientras que en el segundo operativo, fueron identificados dentro de una jaula, dos tigres, un macho y una hembra adultos, aparentemente en buenas condiciones físicas y de salud.